Ay que noche tan preciosa Es la noche de tu día Todos llenos de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esa noche te acompañan Te saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Seas muy feliz este día Todos llenos de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brille su luz para ti Yo ruego adiós porque pases Tu cumpleaños feliz Música Yo por mi parte deseo Seas muy feliz este día Todos llenos de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brille su luz para ti Yo ruego adiós porque pases Tu cumpleaños feliz Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esa noche te acompañan Te saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte de cero Seas muy feliz este día Todos llenos de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brille su luz para ti Yo ruego a Dios Porque pases Tu cumpleaños feliz ¡Gracias por ver! Yo por mi parte deseo Seas muy feliz este día Todos llenos de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brille su luz para ti Yo ruego a Dios Yo ruego a Dios Porque pases Tu cumpleaños feliz ¡Gracias por ver!